Oh, Dios, 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 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza, te vio el desierto y destellaron, luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto como silicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén. Salmo 109 Antífona Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. Salmo 113. Antífona. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes, saltaron como carneros. Las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Colinas, que saltan como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor, sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Responsorio breve. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cántico evangélico. Cántico evangélico. Antífona. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes, mis discípulos, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Preces Adoremos a Cristo, Señor nuestro y Cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente, Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos, y signo de salvación para todos los pueblos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa, y haz que los que aún vivimos en este mundo, gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Venga a nosotros tu reino, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel. Y ya que sólo en ti hemos puesto nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.